Hola con todos, soy el chef Tito Calle y estamos aquí en la facha restaurante en Mompiche donde les voy a enseñar a preparar un arroz con camarones ecuatorianos un típico plato de la costa de aquí de nuestro país aquí les muestro un poco de la facha restaurante del segundo piso tenemos las mesitas y una terracita super chévere donde hay una hamaca para relajarse escuchando y viendo el mar miren este es un sitio para relajarse, disfrutar de la naturaleza y obvio de la buena comida aquí en la facha y ahora vamos con la receta para esta receta de arroz con camarones tenemos estos camarones ya desvenados y pelados que los vamos a sazonar con un poco de ajo picado o si tienen pasta de ajo también pueden usarlo sal, una media cucharadita máximo y pimienta recién molida al gusto la pimienta siempre es al gusto ya que hay unas personas que le gusta bastante la pimienta como a mi y hay otras personas que no tanto después vamos a revolver bien estos camarones para que penetre estos sabores y vamos a reservar por un momento primero vamos a preparar nuestro tradicional arroz blanco que va a ser la base de nuestro arroz con camarones para eso vamos a poner el doble de agua de acuerdo a la cantidad de arroz que hayan puesto en este caso hemos usado una taza y media de arroz por lo tanto vamos a poner tres tazas de agua que es el doble estas cantidades las ponemos ya que necesitamos que la primera cantidad de agua se evapore en la primera cocción que vamos a tener y la segunda cantidad va a servir para reventar ya nuestro arroz a fuego lento como lo van a ver en unos momentos vamos a salar nuestro arrocito con una cucharadita de sal esto es para igual resaltar el sabor hay personas que no le ponen sal no hay ningún problema también vamos a usar un poco de aceite que es como para darle un brillosito también al arroz y un saborcito sobre todo en este caso estoy usando un poco de aceite de oliva para hacer este arroz ponemos unas cuantas gotas simplemente que nos den el toque de grasita nada más a nuestra receta de arroz y revolvemos bien estos ingredientes antes de ponerle a la primera cocción aquí en la descripción del video les voy a dejar el enlace de un curso de cocina y de gastronomía súper bueno para que lo chequeen y lo vean que está en oferta ahora si vamos al fuego a darle la primera cocción a nuestro arroz con el fuego medio alto como les había dicho le ponemos la tapita y damos el primer hervor al arroz lo hervimos alrededor de unos 10 minutos acá en la costa es más rápido el hervor y ya se evapora nuestra primera porción de agua como vemos aquí el arroz se queda con unos huequitos ya está evaporada esa primera porción y la segunda porción está mezclada con el arroz que ahora lo vamos a volver a tapar y vamos a bajar perdón la llama al mínimo y vamos a dejar que nuestro arroz reviente dejamos reventar por 10 minutos más destapamos y miren ya tenemos listo el arrocito blanco que va a ser la base como les dije de nuestro arroz con camarones le vemos ahí que ya está reventadito le podemos dejar tapado un tiempito más mientras vamos preparando ya los vegetales de nuestro arroz y así revienta bien este arrocito blanco los vegetales para esta receta son súper fáciles simplemente son dos vamos a usar pimiento verde en julianas bien cortadito y cebolla perla en julianitas también o también pueden usarlo en corte pluma en nuestra olla vamos a poner un poco de achote que es para darle un sabor y para también darle un color a nuestro arroz con camarón y lo vamos a mixtear a mezclar con un poquito de aceite natural vamos a poner nuestra cebolla y nuestro pimiento para hacer nuestro refrito del arroz es súper fácil esta receta vamos a ir dorando esto y le vamos también a dar un sabor como le vamos a dar este sabor le vamos a poner un poco de cilantro picadito vamos a revolver bien mientras se sigue dorando nuestros vegetales le damos un toquecito de ajo picado a estos vegetales y ahora sí vamos con el arroz cuando ya tenemos dorada nuestra cebolla y nuestro pimiento saborizado con cilantro picado y un poquito de ajo vamos a agregar ahora sí el arroz blanco para la receta el arroz está fresquito van a ponerle prácticamente todo el arroz que hicimos que va a dar para unos dos platos bien puestos de arroz con camarones esta receta como les dije es súper fácil solo que tiene un par de detalles que es importante que lo sepan y que lo hagan para que les salga el propio arroz con camarones ecuatoriano como les estoy enseñando aquí seguimos mezclando bien nuestro arroz blanco con los vegetales que ya están sofritos o dorados en nuestro achote y ahora vamos a agregar nuestro camarón que tenemos sazonado previamente el detalle aquí es que el camarón se tiene que cocinar en el arroz que está caliente y nuestro refrito también no los cocinamos de aparte ni nada ese es un detalle súper importante con esto que obtenemos que nuestro camarón salga con una textura súper suave súper rica cocinada en el propio arroz y también le da un sabor al arroz miren el color de este camaróncito ya se está poniendo rosado ya le tenemos casi listo vamos a ponerle ahora sí sal a nuestro arroz pimienta recién molida de ley hay que poner para que los sabores se intensifiquen y los puedan sentir como tiene que ser también de ley el cilantro cilantro picado para que esta receta sea con el sabor propio ecuatoriano le ponemos un poquito más y vamos a mezclar bien todo esto para tener ya casi listo nuestro arroz con camarones vamos a esperar que los camarones nada más se estén prácticamente todos rosados y aquí le ponemos un toquecito de salsa de soya miren alrededor de unos 7 minutos que estén con el arroz mezclándolo siempre y ya tenemos listo miren esos camarones de ese color está perfecto como tiene que ser no puede faltar el buen maduro plátano maduro frito en este arroz miren esta belleza tenemos listo nuestro arroz con camarones de ecuatoriano los vegetales el camarón en el punto exacto los maduros y unas rodajitas de tomate para que esa mezcla sea un mix súper rico en su boca vamos a probar este arroz ahora sí ya sé que van a decir eso es un veneno esa gaseosa pero a veces con un sorbito estamos bien para acompañar este rico arroz con camarones está perfecto está un sabor como tiene que ser como me lo esperaba y como me lo espero les salgan a ustedes ya saben suscríbanse al canal si les gustó este video y denle un like cualquier comentario ya saben estoy ahí para responderles nos vemos en el próximo video